y las lluvias provocaron deslizamientos de tierra e inundaciones afectando sensiblemente el balneario ecoturístico San Rafael en Barahona Junior Félix nos cuenta de otras zonas afectadas también allí en la región sur. El centro de visita turístico de San Rafael junto al modo de vida de los habitantes de Paraíso Enriquillo entre otros lugares de la zona fue destruido por las fuertes lluvias que cayeron en los últimos días Todavía las corrientes del agua en el río San Rafael bajan con fuerzas y la voluntad de recuperar el lugar del sustento de varias familias es evidente La situación de vida de nosotros ahora es muy crítica porque todos dependemos de este negocio. Este es un negocio familiar que tiene más de 30 años donde mi mamá y mi papá confió a 11 muchachos de este negocio. Esto es lo que nos sostiene y sobrevivimos y comemos gracias a Dios a esto porque aquí no hay fuente de empleo de ninguna manera y aquí y aquí el sustento de nuestra familia y si esto no está listo no comemos necesitamos por favor autoridades que nos den una mano ayuda. Por aquí ya pasan los turistas que se entran a comerse un pechado, a beberse un agua fría, una cerveza, ahora no pueden porque todo se destruyó. Es la segunda ocasión que las fuerzas del agua y del viento destruyen este lugar pero esta vez parte de las autoridades se han dado por vencido y no están dispuestos a hacer nada, explican los afectados. Bueno, el síndico dijo que deje eso así, que está bien así, pero nosotros estamos trabajando. Si no tenemos ayuda de las autoridades municipales, principalmente, que son los que lo corresponden, usted dice que dejemos eso así porque ya no tenemos más vida. Si el presidente quiere dar una buena ayuda, él no la puede dar, porque él es el que puede, porque el síndico de aquí no nos da ni una mano amiga. Este río de aguas cristalinas y fría con casetas de descanso y diferentes variedades de ventas de alimentos, más de 30 personas se ganan el sustento de su familia, pero además es una parada casi obligatoria de quienes se trasladan por el lugar. Desde el río San Rafael, perteneciente a la provincia de Barahona, Junior Félix NCDN.